Cayú, vimos que te quedaste hasta el final en este gran aniversario de 49 aquí en la Arena Jalisco Tu primera vez que expones tu máscara, sales con dos máscaras, no la puedes seguir en la mano ¿Qué es para ti esta victoria? Es un gran sabor de boca, muy contento por la afición que nos estuvo apoyando Preparados que estuvimos para todo lo que pasó Y fíjate, la juventud la ganó la experiencia Así es lo que te iba a comentar, se ve que tienes una corta edad Y te tocó pura gente experimentada, a la cual saliste sabante Te tocaron unas raquetizas, sabíamos que salieron todos los rudos a pegarte muy feo ¿Por qué les quedaste tan mal a los rudos? Platícanos un poco de eso Quieren estar atrás de esta máscara, pero fórmense, fórmense, que ya hay una gran fila Ya vieron amigos, estamos con el ganador aquí de Cayú Cayú, el ganador de la máscara de Azteca Warrior Se me traba la lengua de la emoción también a mí, felicidades Allí en las granas vi a una señora que estaba muy 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 angustiada Cada que te pataleaban Sí, yo sé quién era Y muchísimas gracias a ustedes por la entrevista Y miren, la avante Sí, para hacerle conces, chavoso, estamos aquí Desde la tradicional arena de Jalisco en el 49 aniversario Cuando el ganador de la máscara de la encuesta Y la que trae aquí es el marrón, no digan chavoso Gracias, chavoso Gracias, chavoso